¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Me enamoré de ti, pero si no es yo sin ti, no te pierdas Lo que quieres, a todos mis pasiles Me enamoré de ti, pero si no es yo sin ti No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas Qué locura que me sé, un momento en tu miedo Y después de una religión, no importa si no te pierdas Me enamoré de ti, pero si no es yo sin ti Me ganó mucho aire, corazón de ilusión No me importa que más te pierdas Me enamoré de ti, pero si no es yo sin ti Me enamoré de ti, pero si no es yo sin ti Me enamoré de ti, pero si no es yo sin ti Me enamoré de ti, pero si no es yo sin ti No te pierdas, no te pierdas J-Dowell ¡Suscríbete al canal!